Rafael Castelar Martínez, integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, aseguró que ningún niño o adolescente puede ser detenido o separado de su familia a su paso por México. Al Estado mexicano se le invita a que pueda armonizar la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que justo otorga estos derechos a los menores con la Ley de Migración, porque ahora se sigue priorizando la condición migrante por encima de los derechos de los menores. En el caso de los niños no acompañados o que van con sus familias desde la Red por los Derechos de la Infancia, se busca que se prioricen los derechos de la familia. Los niños que viajan en la caravana de migrantes por territorio nacional van en condiciones insalubres y no podemos desconocer su derecho a migrar y a movilizarse. Son los niños que viajan en la caravana, que son, bueno, en algunos datos oficiales eran 3.500 aproximadamente, casi la mitad de la primera caravana, ahora se han sumado muchos más grupos y se desconoce de manera clara cuál es el número de los adolescentes. Y, pues, desde luego, las condiciones en las que están viajando, pues, son condiciones insalubres, condiciones muchas veces que se exponen. Pero no podemos tampoco desconocer su derecho a migrar, su derecho a la movilizarse y a buscar mejores condiciones de vida. Y aquí se interconean muchos otros factores. Por ejemplo, en el caso de niños y niñas no acompañadas, o niños y niñas que van con sus familias, nosotros desde la Red por los Derechos de la Infancia buscamos que se prioricen los derechos. Y, en este caso, está el derecho a la familia. Entonces, ningún niño niña adolescente puede ser detenido al supuesto por México en ningún momento. Ni separado de su familia. Ni separado de su familia. Entonces, ¿qué es lo que estamos invitando al Estado mexicano? Uno, es que pueda armonizar la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, donde justo otorga estos derechos a los niños y niñas y adolescentes, y con la Ley de Migración, porque ahora se sigue progresando todavía el asunto de la condición inmigrante por encima de los derechos de los niños y las niñas. Esto obligaría a un replanteamiento de política pública. Oiga, en el caso... En cuanto a los menores que estuvieron en el enfrentamiento en el puente Rodolfo Flores durante el ingreso de la primera caravana de hondureños, explicó lo siguiente. En el caso de los niños que estuvieron en el fuego cruzado de piedras, gases, ¿qué pasa con ellos? Mira, aquí lo que nos creemos es que se violentan dos derechos. Uno, el derecho al interés superior de la mujer, donde justo a su paso por cualquier municipio, por cualquier estado del país, las autoridades tienen que progresar, tienen que garantizar su buena protección. Y luego, el principio de protección y desarrollo. Entonces, en el momento en que se mira en esos enfrentamientos o con la dispersión de gases, lo que hacen es poner en riesgo de su vida, la vida de niños y niñas y adolescentes. Y aquí violenta su derecho a la protección. Por eso es importante que el Estado tenga el carro. Lo primero que tienen que hacer es proteger a estos niños y niñas y adolescentes y luego generar todas las condiciones para garantizarles sus derechos cuando estén pasando por México o incluso se deciden quedarse. La Redim manifestó que la llegada de más caravanas a México obliga a un replantamiento de la sociedad civil y de las autoridades. Por ejemplo, si se deciden quedarse en México, no pueden ser separados de sus familias, pero tampoco pueden ser detenidos en ningún momento, por lo que los sistemas integrales para las familias deben tener políticas más integrales para poder dar otro tipo de condiciones a los migrantes, como trabajo, educación y salud. ¡Gracias!